Mariquita Gallego La gran viviera Demuestra todos los nuevos El Castillo de Sandro No es cualquier cosa Es un lugar muy especial Que tienen que conocer Porque aquí hay Parte de la historia de la Argentina Parte de la historia Artística De un ser humano maravilloso Que fue maravilloso En todo sentido Con una generosidad impresionante Y me refiero justamente A Roberto Sánchez Roberto Sánchez es el nombre De este auditorio Claro, tenemos el honor encima De estar en el auditorio Con el nombre de él Entonces para nosotros es una maravilla Sentir Se siente la energía de Sandro El público cuando nos viene a ver Desde que comenzamos Se va maravillada Entrando y saliendo Sacando fotos Quedándose un rato Lo recibimos con el piano sonando Hay un clima Hay un clima Pero no estoy solo El espectáculo no lo hacemos solo Si me permitís Me acompaña Marcelo Salas Patricia Mónica Loyola Fabio Pastorino Mónica Olad Florencia Fernández Maximiliano Meonis Tiago Mariano Basile Que están en los sonidos O sea, estoy Recordando pues Un equipo Un equipo de primera En la cual Cada uno Como yo siempre digo Cada uno es Como una manecilla del reloj Como una pieza Un engranaje de un reloj En la cual cada uno está Moviéndose Pero con tal Disciplina Y con tal amor Que hacemos un espectáculo Que sea maravilloso Y la hora se va volando Así que bueno Y estamos preparando Todo para allá Para el año que viene Marzo del 2023 Volvemos Con más misterios Con más cuentos Y los jueves Esto sí es semanal Los jueves Dentro del espacio Damos clases De radioteatro O sea, la gente Se puede anotar Tiene tiempo Para este mes De anotarse Y En marzo Se abren Para que se pueda anotar Para las clases En marzo Son los jueves De 19 a 20 horas Acá en el espacio Pueden consultar En la misma página O si me permití Puedo pasar el whatsapp Para que se puedan anotar Pero pueden venir acá Los jueves De 19 a 20 horas Bien Tienen una actividad En la cual Recrean esto De la voz Pueden jugar con la voz Y son parte también Dentro del espectáculo Maravilloso Maravilloso Qué buena idea Qué buen regalo Le haces al público Y además Qué lindo Que una persona Con una responsabilidad Artística Impresionante Como Leonardo Serrano Y lo digo Con experiencia Porque Leonardo Me ha dirigido En mis espectáculos Unipersonales El último fue Mariquita como yo No hay dos Que bueno Por supuesto Volveremos a hacerlo Ahora también Muy prontito Así que bueno Nada Agradecerte nuevamente Realmente Estoy Muy contento Y trabajando Porque Digamos que En un lugar Donde estamos Y la gente Que trabaja acá Tanto como Luis Mariano Como Leo Como los que están Como yo digo Tras las sombras Que son importantes Mencionarlos Se merecen Que uno trabaje Al frente Dando la vida Y entregando la camiseta Y algo muy importante Por encima De todo eso La energía De la vida De Sandro Porque Sandro Está presente Pero totalmente Aquí Está presente Sandro Y desarrolla Toda esa energía Hermosa Que desarrolló Mientras vivía Todavía Se puede captar Leonardo Muchas gracias Por habernos acompañado Y felicitaciones Por tus éxitos Y los esperamos Ahí está Muchas gracias Seguimos Recorriendo El castillo De Sandro No se lo pierda A la hora Al final No se lo pierda Al final No se lo pierda Al final No se lo pierda Y seguimos una vez más desde el consultorio en Montegrande de Angie Vidente, que hoy nos espera con una sorpresa muy importante. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Hola, Mariquita, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi casa. Bueno, Angie, la sorpresa que tenés preparada tiene que ver con una fecha, una fecha que se aproxima. A ver, contanos. Y sí, la fecha que se aproxima es Halloween, así que vamos a estar todos temblando, porque es un tiempo difícil. ¿Es para temblar o es para otras cosas también? Es para temblar, es para sanar, es para ayudar, es para las consultas y principalmente para todo tipo de cortes y daños. Principalmente para eso, porque Halloween son fechas especiales donde los trabajos potencian cualquier cosa que la persona quiera venir a pedirme. Por ejemplo, economía, pareja, familia. Tendríamos que buscar una definición que diga, ojo con la fecha del 31 de octubre, ¿no? Porque hay energías negativas o energías no positivas que pueden darse, sobre todo en aquellas personas que ya tienen una tendencia previa a un problema, ¿no es cierto? Sí, tienen que cuidarse mucho, proteger, proteger la casa, sahumar, abrir las ventanas, abrir todo lo que, expandir la casa de energía, de sahumerios, de cosas positivas. Más que nada, esa fecha. Y ahora estás recibiendo muchas consultas al respecto, ¿no? Estoy recibiendo muchas consultas porque la gente se está desuniendo mucho, hay muchas peleas, entonces obviamente estoy recibiendo todos los días gente. Bueno, vos tenés una especialidad que sos muy terapeuta, o sea que acá la gente que viene con problemas entre los masajes maravillosos que haces, los trabajos que haces energéticos sobre la persona que viene sufriendo, bueno, dan muy buenos resultados y la gente lo comenta. Sí, estoy mucho con el tema de masajes, estoy mucho con el tema de depresión, estén atentos con la depresión, con la falta, la ausencia, porque la gente está pasando por momentos muy difíciles a la hora de la ausencia de la otra persona, entonces yo por eso trato de ayudarlos, acá tenemos la camilla, donde yo hago musicoterapia, trato de ayudar a esa persona para que salga adelante, porque cuesta mucho la depresión. ¿Seguís haciendo esos masajes con elementos de madera que son tan sanadores? Sí, porque la madera absorbe toda la energía de la persona, que quizá mi cuerpo a veces cuando está cansado no lo puede canalizar, entonces la madera ayuda a canalizar esa energía de la persona. Angie, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a estar muy atentos a esta fecha que se viene, porque ya sabemos por lo menos que tenemos alguien que nos puede acompañar, ayudar y guiar en esta energía tan importante. Bueno, los espero, cualquier cosa me traslado, me mandan WhatsApp, les reservo el turno, vienen y se van a ir con todo el problema resuelto, con las soluciones, así que nada, acá estoy para el que me necesite. Gracias una vez más por estar. Gracias, un beso grande. Para recorrer la tierra, Universal Remises, con portables unidades equipadas con teléfono celular y choferes bilingües. Desde el interior o exterior, reserve su servicio de traslado accediendo a nuestra página en internet. Organización de Remises Universal, Las 24 horas, los 365 días del año. Líneas rotativas. Natalí, lectura de Tarot, pasado, presente y futuro. Abre caminos, unión de parejas, armonización familiar, corte de malas energías. 15-2585-5996 Y seguimos una vez más desde Mesón Barragán, con Jorge Barragán, por supuesto, porque vamos a hablar de moda en la gran vidriera, moda en el peinado, que tiene mucho que ver con la moda en el vestido, con la moda en general, ¿no es cierto, Jorge? Así es, así es, tratamos siempre de ir ayornando y de ir asesorando a la gente en todo su estilo, ¿no? Viendo cada una su personalidad, es muy importante, su manera de vestirse. Es eso, tratamos de hacer un trabajo personalizado. Sí, bueno, eso se ve permanentemente, porque acá defilan mujeres y hombres de todas las edades y, yo diría, de todas las actividades, porque tenemos desde señores empresarios hasta chicas jovencitas que están estudiando, todo el mundo. Hay mucha gente, inclusive de la justicia, estamos acá tan cerca de tribunales, hay mucha gente, bueno, qué sé yo, abogados, jueces, fiscales, y hay que tratar de adecuarlos a la moda, pero siempre con un cierto criterio, ¿no? Claro, claro. Bueno, y hablemos de la moda hoy. A ver, ¿qué pasa? Bueno, lo que llegó para quedarse es el corte bob, que son los distintos tipos de melena, distintos largos de melena. Ahí está el corte bob corto, muy corto, que es con un volumen en la cúspide, ya ahora van a ir viendo las imágenes, y después tenés el bob largo o medio, que es a la altura del hombro, siempre con la parte de adelante un poco más larga. Eso, la verdad, que es muy sentador y es lo que más se está usando últimamente. Y la verdad que llegó como para quedarse, porque la gente se siente cómoda, es práctico, no es algo que te esclavice a la peluquería, que te ate tanto, ¿no? ¿Esto es para mujeres de todas las edades? Sí, totalmente. Bien, bien. ¿Y qué pasa con los colores? Bueno, los colores seguimos con el balayage, que la verdad que también es algo muy cómodo, porque ese degradé de tonos que se usa con la base más oscura y tratando de iluminar, nos fijamos siempre en el contorno de la cara de esa persona y tratamos de darle luz donde más lo necesita, ¿no? Claro. Así que eso es interesante porque, bueno, en lo que cambia más que nada es en la técnica de realizar el trabajo. Eso es fundamental. Por eso tenemos la ayuda de empresas como L'Oreal, que gracias a Dios siempre nos están capacitando. Eso es fundamental. Acá las chicas siempre están haciendo cursos. Así que, bueno, tratamos de mantenernos al día con las últimas novedades, como siempre. Claro. Y como siempre también el desfile permanente, tanto de mujeres como de hombres por la peluquería, porque la verdad que los hombres vienen como contentísimos de poderse atender acá. Sí, sí, la verdad que últimamente ya no es un tabú. El hombre se siente cómodo y se hace de todo. Tenemos inclusive una esteticista que viene ciertos días de la semana y, bueno, los hombres también se hacen limpiezas de cutis, se hacen tratamientos. Claro. Así que, no, está muy incorporado y el servicio masculino está... Jorjito, una vez más, muchas gracias por esta compañía que nos has dado para la Gran Vidriera. No, gracias a ustedes. Un placer siempre recibirlos. Gracias, ¿eh? Y nos seguimos viendo acá en Maison Barragán, que estamos en la calle Uruguay. Uruguay 1064 y síganos en Instagram, arroba Maison Barragán peluquería. Y ahí también estamos siempre actualizando. Gracias por todo. Nos seguimos viendo. Gracias. Ella es nacida en la provincia de Santiago del Estero. Tiene un don muy especial y tiene éxito permanente con toda la gente que la consulta. Se llama Dominga Bravo y estamos visitando su consultorio. ¿Cómo estás, Dominga? Bien, Mariquita, ¿ustedes? Bueno, nosotros muy contentos de ver cómo te responde el público, cómo te respetan y te quieren en todo el país. Mirá, me están llamando muchísima gente de todas las provincias. Y también me están visitando, que ya eran gente que era mía, gente cliente, ¿no? Que vuelven porque las cartas, cuando yo tiro las cartas, la lectura es exacta. Entonces, como todo se cumplió lo que les dije, hoy vienen porque quieren saber lo que va a pasar el próximo año con ellos. Dominga, ¿la lectura es exacta de estas cartas? Sí, exacta. Todo lo que sale en las cartas es lo que le va a pasar a la persona. Ajá. Exacto. Bueno. También soy vidente y también hago videncia, ¿no? Pero cuando primero hago videncia y después tiro las cartas. Dominga, ¿cómo te manejás con la gente del interior que no puede viajar a la capital? Sabemos que vos atendés en microcentro que está al alcance de todo el mundo. Pero cuando la persona está lejos, no puede llegar. No, bueno, Mariquita, me tienen que llamar al teléfono que está en Pastalla, ¿no? Siempre poniendo 011 si son del interior de alguna provincia, como de todas las provincias. Y entonces yo puedo hablar por teléfono y entonces yo puedo solucionar el problema también. Bien, bien. Sí, sí, sí. Como si estuvieran acá presentes, ¿no? Como si estuvieran presentes y no importa el problema que tengan ni el tiempo que haya hecho, ¿no? Que ellos solucionan bien los problemas de pareja, los problemas laborales, los negocios que a veces no trabajan y cuando les hacen daño. Y además tenés un regalito para todos los que consultan. Contanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, Mariquita? De un amuleto que lo trabajé yo, lo preparé yo y toda persona que viene a consultarme se lo llevan en la consulta. ¡Ah, qué lindo! ¡Lindo! Y qué efecto tiene ese amuleto. Ese amuleto le da un efecto de que van a tener mucha más suerte de la que tienen, pero van a tener suerte. Con ese amuleto pueden estar mucho mejor. Toda buena onda. Y ese amuleto, ¿lo tienen que llevar consigo, digamos, en contacto o pueden tenerlo en la casa, en otro lado? Mira, si ellos quieren lo pueden llevar encima, porque lo he preparado de un tamaño y todo que lo pueden llevar encima, o lo pueden dejar en su casa, igual van a tener suerte. ¡Ay, bueno! Y les va a ir muy bien el próximo año con ese amuleto. ¡Qué buena noticia! A no perderse entonces este regalito. Dominga, decinos a qué teléfono tiene que llamar todo aquel que necesite una consulta. Bueno, decirle, le digo a toda la gente de las provincias, de todo el interior, bueno, que yo también soy provinciana, y que se comuniquen al 011 al 4-821-5169 y a la gente de todo Buenos Aires, de todo Capital, al 4-821-5169. Muchísimas gracias. Sabemos que estás prácticamente todos los días a disposición de la gente que te llama. Así que, bueno, que continúen los éxitos. Gracias, Mariquita. Gracias por estar en el programa. Seguimos haciéndoles compañía ahora desde la ciudad del Talar, en Tigre, porque le vamos a acercar un conocimiento muy especial que usted tendría que saber, porque estamos visitando al señor Alberto Hugo Chufo. Él es especialista en tratamientos de láser. Es terapeuta en problemas de columna, dolores variadísimos. Ahora nos va a contar justamente en qué consiste esta terapia que está teniendo un éxito impresionante, porque no necesita medicamentos. Viene solamente a hacer una sesión de láser y se va con su problema solucionado. Ahora le contamos. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Cuéntenos, Alberto, ¿cuáles son los problemas de salud más frecuentes que trae la gente aquí a la consulta? Bueno, generalmente se trata de artritis, artrosis, fibromialgia, y la edad de las personas quiere decir mucho, el tiempo que hace que tiene esa patología, y entonces no hay una certeza de cuántas sesiones se tienen que dar. Pero sí, a partir de la primera sesión ya tiene un alivio. Pero no solamente porque el láser es maravilloso, sino porque yo, paralelamente al tratamiento láser, hago otro tipo de terapia, que es interactuar con el paciente. Acá el paciente puede hablar, y yo debo escucharlo y lo escucho. Es maravilloso eso que nos está contando, porque significa que la gente que viene, viene a disfrutar del tratamiento, ¿no es cierto? Aparte, se van todos sin dolor, ¿verdad? O con menos. Por lo menos con menos dolor. Y algo también muy importante en las épocas que corren, es que los precios son accesibles totalmente. Algo muy importante, que aquí no hay medicaciones. Para nada. Esto no se trabaja con medicamentos, ¿no? Solamente el láser. Para nada, solamente láser. El láser es bioestimulante, bioenergizante, vasodilatador capilar, generador de células, detector del dolor. Doctor, cumple todas las funciones. Y quiero aclarar que es megaláser 904, que es lo más avanzado que hay en láser. Algo muy importante, que la gente no tiene que esperar cuando solicita el turno, porque usted es muy respetuoso de los horarios. Riguroso. Acá la persona que tiene turno a las 4, entra a las 4 y sale a las 5. Está la otra persona que ya engancha la sesión de esa persona, porque acá cada cual tiene su turno. Y yo lo respeto a rajatabla. Alberto, gracias una vez más por acompañarnos y nos seguimos viendo en la próxima Gran Vidriera. Pero con todo gusto. Y el agradecido soy yo por haber venido, ¿sí? Sí, los espero con ansias y con los brazos abiertos. Gracias. Y nos acompaña una vez más una de las columnistas de la Gran Vidriera más exitosas, desde Morón, en su consultorio, lugar de trabajo, la licenciada Ayelen. ¿Cómo estás, querida? Gracias por recibirnos. Gracias a vos, Mariquita. Bueno, se te ve muy contenta, porque aparte venimos recibiendo permanentemente llamados del público, de gente que te ha consultado a la producción nuestra, diciendo que están muy felices, que han solucionado sus problemas, que han cambiado su vida a través de una consulta contigo y de tu trabajo, que supuestamente es posterior a esa consulta, ¿no? Sí, y sí, la gente viene, ¿viste?, con muchos problemas, como todo el mundo que cada vez día a día tenés más problemas. Y uno trata de escucharlo, de solucionarle los problemas, que cada uno tiene una problemática. Y después, ¿viste?, me viene y me dice, señora, ya solucioné esto, me pasó tal cosa, ¿viste? Y a mí me pone contenta porque es tratar de sacar adelante a las personas, que eso es lo que tiene que ser. Claro, porque aparte de la consulta, posteriormente a esa consulta, vos hacés un trabajo que involucra, por ejemplo, en algunos casos, el encendido de estas velas, que ya nos vas a explicar para qué sirven. Y esto también es un trabajo energético que vos hacés para que esa persona empiece a solucionar sus problemas y a estar mejor y a vivir mejor. Claro, y uno usa elementos que son los elementos que uno usa, son velones, tijeras, esto es para cortar, vendría a ser toda energía. ¿Qué nombre tiene esta tijera? Que vos pasás las tijeras a las personas cuando vienen a hacer una limpieza, le pasás todo el cuerpo energético, después pones el nombre, le pones aceite, ¿viste?, va con distintos polvos, y es como que se prenden así las tijeras, acompañadas siempre con un pelo naranja o un San Jorge o una vela blanca. ¿Esta es la vela de San Jorge, la de tres colores? De tres colores. Después está la fuerza de Sansón, que tiene unas cadenas, que eso es, que tiene siete colores, y como unas cadenas que van así, y vos escribís a través de las velas, el nombre de la persona, el pedido y todo eso, le pones un polvo de estrabe, o así todas esas cosas que se le ponen al ritual, con un saúmerio respectivo, con distintas velas que van en cada ritual, a la vez se van siete velas, tres velones, con aromas, se usa pétalos de flores, hierbas, y todas esas cosas que se usan a través de los rituales. Se hacen triadas, triadas significa un triángulo, así, entonces pones el nombre de la persona, con un vaso de agua, un pañuelo blanco, y eso es para aperturar los caminos. Después yo les digo, la gente que vive afuera, qué saúmerio, qué cosas tiene que poner, ponele incienso, mirra, se usa la hierba del mate también, como la canela, las cascaritas de ajo, las cáscaras de mandarina, que esa es una de las cosas que es para levantar. Querida, muchas gracias por habernos acompañado una vez más, nuestro público, por supuesto, muy contento de verte, y te despedimos porque nos seguimos viendo en la próxima Gran Vidriera. Gracias, Mariquita. Recuerde, todo se puede, con mucho cariño y mucho amor. La tengo que presentar porque ella es infaltable en todos los espectáculos. Es algo especial, es una compañía, es como mi otro yo, no sé cómo llamarla, porque me acompaña desde hace tantos años a todos lados. Se llama Melódica, y tiene varias cualidades, diría yo. Tiene teclado, como si fuera piano, se sopla, como si fuera un clarinete, y suena como si fuera un acordeón. A la flauta. No sé si fuera un acordeón, suena como si fuera un acordeón, cuando los muro son choan el acordeón. Es igual que suena como si fuera un acordeón, y suena como si fuera un acordeón. Un acordeón, pero no hay acordeón, que se justamente fuera un acordeón. ¡Gracias! 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 Buena suerte o mala suerte Este será el tema de la siguiente entrevista con el maestro David de los Reyes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias Feliz de estar nuevamente acá con ustedes Estar en la Gran Vidriera Acompañando un segmento más Y bueno, tenemos suerte, ¿verdad? ¿O no tenemos? ¿Qué pasa con la mala y la buena suerte? Mire, la suerte como el concepto en sí Es algo que cada uno de nosotros debe elaborar No es decir, yo quiero tener suerte y levantar la mano Y ya, me llegó la buena suerte como un rayo de luz La buena suerte, uno tiene que observar algunas técnicas mínimas Es lo mismo que si uno quiere tener un jardín Yo quiero tener un jardín y no le va a aparecer el jardín ¿Qué tienes que hacer? Limpiar la tierra, cultivar bien, saber Abonar, buscar una buena semilla Regar, solo así va a tener una linda flor o un lindo jardín La suerte también necesita Que nosotros nos preparemos para eso Ahora, ¿qué es suerte para una persona? Unos dicen, la suerte es tener mucho dinero Otros dicen, no, la suerte es Un hombre dice tener mil mujeres O una mujer dirá, tener muchos admiradores Otros dicen, la suerte es poder viajar Bueno, siempre buscamos las cosas superfluas Las cosas superficiales Pero muchas veces no pensamos Que la suerte es algo tan hermoso Cuando uno es feliz consigo mismo Porque todo le va a agradar Todo le va a parecer lindo Y también el don de poder compartir esa suerte con alguien ¿Qué haces si no compartes la vida? Y hay personas que me dicen Mire, tantos años alquilando Y no sé qué pasa con ese local, con esa casa No lo vendo O las personas entran Me dicen, me gustó, lo recorren Mire, yo mañana lo llamo Ese mañana han pasado tantos años No sé, he pasado por varias inmobiliarias He recomendado, cambio la inmobiliaria El cartel prácticamente al estar a la interperie Ya se destiñe Y dice, no sé qué pasa No puedo y no puedo concretar A muchas personas le pregunto ¿Algún día hiciste una limpieza en esa casa? En ese local ¿Sabes la historia? ¿Quién estuvo ahí? Y no, no sé nada Mira que... A veces yo digo No sé si la gente se ofende Es como una falta de conciencia Que en cada tema En cualquiera que sea su problema Su situación Siempre es bueno consultar Siempre es bueno llamar Dejar de lado los caprichos Muchas veces las dudas Y decir, bueno, yo voy a ver qué pasa Si no puedo hacer un determinado negocio Si no me está cerrando la vida Si todos los caminos míos están cortados Algo tengo que hacer Primero le decía Usted me llama Yo le voy a explicar Qué tiene que hacer Cuando yo vuelvo a la Argentina Consensuamos la visita Le digo los días Y hacer lugar las fechas Ahora en el interior del país También vamos La gente del interior del país Tengo todo un tema maravilloso Con ellos Les digo la fecha En una ciudad Donde les va a quedar cerca Y se movilizan Y ahí los vamos a atender Por ejemplo en el Cuyo Tomamos mucho La parte de Mendoza En el norte También tomamos muchas veces Posadas O muchas veces tomamos En Jujuy O lo mismo que en el sur Para todo el país Llevándole soluciones Que es lo que nos gusta Pero por ahora Llámenos Y lo vamos a hablar Muchas gracias Una vez más Por habernos acompañado Gracias Mariquita A toda la producción Y a toda la gente aquí De La Gran Videra Para recorrer la tierra Universal Remises Confortables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior o exterior Reserve su servicio de traslado Accediendo a nuestra página En internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre camino Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5996 Y una vez más En La Gran Videra Estamos visitando El Salón Escuela Virene O sea Con la señora Irene Centurión Barrios ¿Qué tal querida? Gracias por recibirnos Gracias Mariquita por estar acá La verdad que me da placer verte Y estar con vos ¿No? Y bueno Sí, es una escuela Donde en realidad Esta escuela se llama Direne La caída de cabello Tiene solución Qué importante esa frase Importante Y aparte Esta frase La verdad que se necesita Casi un 90% Porque caída de cabello Hay en todos lados Casi Te digo Mariquita Casi 90% Para no decir Cien por cien Porque uno a veces No se da cuenta Que la frente Se va agrandando Que las entradas Se profundizan Que el cabello Se va afinando Que después Cuando se quieren dar cuenta Está transparente La parte frontal Cúspide Y uno se observa Todo el contorno El cabello va cayendo De adelante Y toda esta zona Eso involucra Hombres y mujeres De todas las edades Desde niño Mamita Desde niño Pueden hacer Ya predispuesto Esa cabecita Según como Estuvo adentro De la pancita Qué importante Para los que están Del otro lado Viéndonos Que tengan En cuenta Todos estos problemas Que está mencionando Irene ¿Cuáles serían? A ver Y mira Mariquita En realidad Uno No se da cuenta Hasta ver Empezar a ver La transparencia Y el cabello Va cayendo Y cuando No está sano Por dentro No hay Esa fuerza Para que El cabello Siga creciendo Entonces cae Y a veces No vuelve A crecer Y ahí Y ahí es cuando Uno empieza A tener El cabello Que se le llama Cabello bebé El cabello oleoso Finito Se lava Todos los días Y no le dura El lavado Por ejemplo A alguno Se le empasta Mucho Tiene ese olorcito Se le Engrasa Mucho Se lava Y sigue Igual Está esa caída De cabello Circulares Está esa caída De cabello Que de repente Uno no se da cuenta Y le echa la culpa A los problemas Que uno tiene Y se cae Pero empieza a caer A montones Vos sabes Que el curso Desde el primer día Vos ya podés trabajar Porque el primer día Vos avisás Voy a detener La caída de cabello Y ya tenés gente Esperando Y cuando vos Terminás el curso Ya tenés Yo tengo Señoras que hizo Y sus hijos Están felices Porque Le cambió La piel Y Hemos venido acá A hacer otras grabaciones En otra época Y nos encontrábamos Acá con gente Que viene De todas partes Del país Hacen el viaje Especialmente Cada domingo Vienen los sábados ¿No? Los domingos ¿A qué hora Empieza el curso? A las 11 de la mañana A 16 horas ¿Cómo son Las dos frases Claves Aquí En Direne? La caída De cabello Tiene solución Y la piel Atendida Luce Y seguimos Acompañándolos En la gran vidrera Nuevamente Desde el estudio De la señora Adriana Parapsicóloga Y por supuesto Una persona Que trabaja muchísimo En la ayuda De los problemas De los demás ¿Cómo estás Adriana? Muy bien Muchísimas gracias Por venir Me encanta Me encanta Me encanta cuando vienen Me dan tanta alegría Y me hacen llegar A mis amores De larga distancia De Capital Federal ¿Cómo aparece la lectura De cartas? ¿Cómo se realiza? ¿Qué alcance tiene? Bueno Hay gente que viene Decidida A pedir algo específico ¿Por qué no cree? O porque Quiero Tal cosa Quiero que mi negocio Prospere Sin saber Que en el fondo Puede haber un porqué Un daño Como hablábamos La vez pasada Envidia O malas ondas O no está protegido Pero generalmente Ya sea En el consultorio O telefónicamente Desde lejos Se hace un estudio profundo Con las cartas Siempre digo Con el nombre completo Fecha de nacimiento O de la persona Con la que se quieren unir O las personas Que ellos creen Que les hizo un daño Un trabajo O lo que fuere Brujería Llamémosle Pueden pedir por otras personas Siempre y cuando Sean allegados No averiguar Por qué sí De alguien que no tiene Nada que ver en el tema Hablamos de la lectura De cartas ¿Cuándo aparece La evidencia? Bueno Puede aparecer Durante Después al ver A la persona Observarla Ver su aura Se puede ver algo Hay momentos En que el trance Es perfecto Y continuado Porque uno no tiene La evidencia Todo el día Aparecen cosas Aparecen señales Indicios Que coinciden Con las cartas Pero más profundo Y cuando hago Los estudios Para la gente Que llama Y no la puedo ver Hay que entrar En trance Eso significa Concentrarse Meditar Ver bien Para unir Los dos estudios O sea La tirada de cartas Repetimos Con lo que yo veo Para buscar La solución Que busca la persona O saber El qué De cada uno O el por qué Adriana En los casos De unión de parejas De cuánto tiempo Estamos hablando Promedio Más o menos Son 20 días Con la protección Para la pareja Para que no se vuelvan A separar Siempre y cuando Digo siempre Como hablamos Creo que en uno De tus entrevistas La vez pasada Haya amor Si no No los uno Estas protecciones Se llevan en la muñeca izquierda Del lado del corazón Las hago yo Las curo Las ritualizo Las dejo al sereno Toda una noche Y se las entrego Cuando termina El trabajo El ritual Cuando termina Tu ayuda Cuando ya la persona Se va feliz O no ritual Y que viene envidiada Simplemente Que es un cortecito Y no hace falta hacer nada Todo depende del caso Mariquita Bueno querida Una vez más Te agradecemos Que nos hayas acompañado Te felicitamos Por los éxitos Que son permanentes Que te siguen También En toda tu carrera Nací para eso Para ayudar a la gente Y bueno Aprovechamos el final Como siempre Para despedirme Con un beso enorme Decirle que los amo A los que me conocen Y a los que me van A conocer pronto Porque nos tenemos Que encontrar La vida nos unió Gracias A la presencia De esta gente Que me gratifica Cada vez que viene Un beso enorme Y no sufran Llámenme O vengan Que todo Todo Tiene solución No lo duden Un beso grande Seguimos Seguimos en la gran vidriera Ahora en la compañía Del señor Román Olmedo Él es un especialista En terapias naturales Que se producen A través De hierbas naturales Que él descubrió En Jerusalén Y que hoy Están llegando A todo el mundo ¿Qué tal Román? ¿Cómo le va? Buenas tardes Mariquita ¿Cómo están? Gracias por tu visita Bueno Vamos a mencionar Algunas de estas dolencias Que son posibles Con el tratamiento De estas hierbas naturales Gracias a Dios La gente Que hay mucha demanda De problemas Hígado grasos Problemas de leucemia Problemas de los riñones Que tienes cálculo Arenilla Y eso es lo que hay Mucho desmanda Hoy en día Y por la mala circulación De la sangre También Que hay gente Que tiene más problemas De insomnio Hay gente Que no puede dormir Y bueno Tenemos que recalcar El tema De que Usted ha sido Reconocido Por el ANMAC Por estos tratamientos De hierbas naturales ¿No? Gracias a Dios Ellos Ya me aceptaron Ya no tengo problema La planta Ya está Dequitada Por la MAC Ya puede Sin un problema Se puede usar En todo el mundo Claro Y por eso Usted está viajando Tanto Porque ahora mismo ¿De dónde llega? Gracias a Dios Que estamos viajando Todos los meses Santa Rosa La Pampa Y también estoy llegando El río Colorado La Gloria También Rilo En mayor parte En otros lugares También es muy importante Que la gente Crea lo natural Y porque ellos Ve Que puede tener Una mejor calidad De vida Y hoy en día La demanda Esos Y los grasos El problema De riñones El problema De insomnio El problema De mala circulación De la sangre Y el problema De muchos cáncer También gente Que ya no tiene Más solución Con los médicos Hoy en día Tiene una mejor calidad De vida Bueno Y hoy tenemos Una novedad Porque tenemos Algo que trata Algo nuevo Que nos ha traído ¿De qué se trata? Cuéntenos Hace muchos años Que yo estaba preparando Esa es Una Una pasta Tipo crema Para la psoriasis Amansado Como sea Que se aplica Donde tiene Las heridas Y se sana Se desaparece La herida Esta es una crema Que se aplica Sobre la piel Acá la tenemos La vamos a mostrar Porque esto Se aplica Todos los días A cada rato ¿Cómo es? Se usa dos Tres veces al día Se aplica Donde tiene La lastimada Claro Definitivamente Queda normal Bueno Otra novedad Que tenemos hoy Acá Son estas ¿Qué son? Gotitas ¿Qué son? Una esencia Que yo uso Para la ansiedad Que mucha gente Que después de la pandemia Queda muy mal Entonces lo usamos Como esto Para que se usa Como perfume O puede oler Para que le pase La ansiedad Y con esto Con la esencia Con esto se usa Para la ansiedad De los nervios La agresión Que empieza a tomar También que incluye Con el té Una combinación Que lo bajan Los nervios Y la ansiedad Entonces A no perder tiempo Cualquier problemita Cualquier cosita rara Que usted sienta En pantalla Tenemos los teléfonos De Román Olmedo Usted se comunica Lo llama Si usted no puede viajar O si Román Olmedo Tampoco puede viajar Usted Le dice lo que le pasa Y él le va a enviar Como dice Por correo El producto Que usted necesite Esas hierbas naturales Que él prepara ¿No es cierto? Sí, yo le mando Todo preparado Y no mando recetas Solamente todo preparado Bueno Bueno Román Muchas gracias Por esta charla Por habernos traído Estas novedades Y le deseamos Que continúen los éxitos Muchas gracias Mariquita Muchas gracias a usted A tu visita Y gracias Por mediante eso Nosotros podemos Tener mucha gente Que me conocen A través de ustedes Hola mi gente querida ¿Cómo están? Qué bueno Volver a encontrarnos Antes que nada Les quiero agradecer Por todos los gestos De cariño Que me envían a diario Cada vez que vienen Al consultorio Por todas las palabras De amor Cuenten conmigo Para transitar Esos miedos Que no nos dejan avanzar Y juntos Vamos a encontrar Una solución Para cada uno De los problemas Para restablecer La armonía En nuestras vidas Podemos hacer Limpiezas espirituales Limpiezas de casas Limpiezas de personas De empresas Armonizaciones Podemos equilibrar Los chakras Y así Vamos a liberar Las energías Y levantar Los bloqueos Les recuerdo Que somos Un gran equipo De trabajo Conformado Por asesores espirituales Chamanes Reikistas Todos juntos Dando lo mejor De cada uno Entre tantas ayudas Que podemos brindar En el plano afectivo Podemos hacer Una unión de parejas Podemos ayudar También A estas dificultades De comunicación Que hay entre padres E hijos A veces los hijos Que se alejan No es verdad Y los padres Los extrañan O hay mala comunicación Desde el plano De lo intelectual Estas personas Estas personas Que estudian Y quieren tener suerte Con sus exámenes Quieren dar lo mejor De sí Podemos ayudarlos También Y por supuesto En el plano laboral Estas personas Que sienten Que no son reconocidas Aún a pesar De dar lo mejor De sí Acérquense Vinimos a evolucionar Como almas Y todo siempre Se va a acomodar Para bien Es tiempo de crecer De escucharnos Y de sentir Que juntos Todo es más fácil Me pueden encontrar En el WhatsApp Que aparece en línea Y también pueden venir Personalmente Tengo el consultorio En el barrio De Barrancas de Belgrano Les mando Un beso grande Y mucha Mucha luz Para recorrer La Tierra Universal Remises 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5990 Seguimos en la gran vidriera Haciéndoles compañía Ahora Desde el consultorio Del profesor Carlos Dupont Estamos en el barrio De Flores En Avenida San Pedrito Al 500 Un lugar abierto Para todos los problemas De la gente Que necesita ayuda ¿Cómo le va Profesor Dupont? Gracias por recibirnos Bueno, muy bien Gracias a Dios Que la tengo a usted Lo tengo al camarógrafo Que realmente me traen alegría Son gente de muy buena onda Ah, bueno Y vamos A un agradecimiento Que le hemos traído hoy Es de Lidia De Santa Rosa La Pampa Le agradece por el cambio milagroso Operado en su marido Quien se había tornado frío Y hasta agresivo Y, por supuesto Le agradece por haber salvado Su matrimonio Realmente El trabajo Que se hizo acá Es un trabajo De armonización familiar Se trabaja Sobre toda la familia Llevando paz Armonía Y amor En el hogar Es un trabajito Que lleva 30 días Y muy útil En estos casos Maravilloso Bueno, vamos a una consulta Nos llega desde San Pedro Provincia de Buenos Aires Es Marisa Hace 3 años Trabaja en una empresa Y está en pareja Con uno de los dueños Ahora Él quiere cortar la relación Sin dar motivos ¿Qué está pasando? Pregunta Y pide su ayuda Bueno Realmente lo que pasa Es que hay mucha tentación El hombre es Digamos Una persona A la cual Muchos van por dinero Muchos van por la pinta Pero Van al lugar Lo que acá se tiene que hacer Es un trabajo de unión Y entonces Él no se va a separar Nunca más de ella Pero tienen que entender Esto es muy lógico Como dicen Billetera Matagalán Al hombre le sobra Entonces Mi clienta Puedo solucionar el problema Maravilloso Muy buenas noticias Entonces Para esta señora De San Pedro Provincia de Buenos Aires Y tenemos otra consulta Es un caballero Gustavo de Castelar Provincia de Buenos Aires A los seis meses De haberse casado Dice Muy enamorado Descubrió Que su esposa Le es infiel Y pide su ayuda Para poder manejarse En esta situación Bueno Esta es una situación Que realmente Lo tengo todos los días Y todos los días Se me consulta Sobre esto Indudablemente Le repito Lo que he repetido En otras oportunidades Acá se alejan Las moscas Que están molestando Se le echa fli Se hace un trabajo De unión O se puede hacer Una atadura Cualquier Según lo que quiera Mi cliente En este caso Y se puede resolver El problema En menos de 30 días Bueno Profesor Dupont Muchísimas gracias Por esto Que le decimos Al público Para que pueda ser Como usted dice Siempre Un poquito más feliz Yo comprendo Su dolor Solamente tenemos Que conversar Y puedo cambiar Su vida Puedo hacer un trabajo Para que se termine Su soledad Muchas gracias Una vez más Por habernos acompañado Y por supuesto Nos seguimos viendo Aquí En la próxima Gran Vidriera Yo muy agradecido Por su visita Hasta aquí Nuestro programa De hoy Pero seguimos Teniendo una cita Aquí En su canal De cable Para continuar Recorriendo juntos Este maravilloso Camino de la actualidad La información Y los más Variados servicios Nos pueden ver En nuestro canal Argentino Al mundo entero Que es Argentinísima Satelital Sí Aquí estamos Todos los sábados A las 20 horas Naturalmente Con sus repeticiones Gracias por estar Del otro lado Y nos seguimos viendo En la próxima Gran Vidriera Música 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 ¡Gracias!